Julián Serrano es un youtuber que luego obtuvo un papel en un programa de televisión y se hizo muy famoso Están este bailando junto a Sofía Morandi y la rompen trayendo un aire de juventud al certamen Julián Serrano demuestra que no solo sabe actuar sino que también se desempeña muy bien en la pista de baile Contó que tuvo un gran drama con la adicción al alcohol al punto que a los 24 años ya tenía el hígado destruido